Bien, así jugaría el equipo del Sporting según Nino, el equipo del Sporting bastante ofensivo lo quiero ver ese día. Bueno, Alex Rodríguez creo que ya lleva varios partidos jugando de portero, me parece que de titular va a estar ahí. Andrés Rodríguez por un lado, Rivera, Valencia y Góndola atrás, el regreso de Valencia, no, ya Valencia había estado en el partido anterior. Chari, lo quiero ver en el medio con Santos, Santos está teniendo una temporada bastante buena, pero el equipo del Sporting sufre mucho por arriba, así que vamos a ver si aquí para atrás, a balón parado, pueden tratar de buscar. Adelante de estos, Raid, bueno, más o menos ahí en el medio también, y quiero ver a Richard Rodríguez desde el arranque, lo quiero ver jugando por derecha, ¿para qué? Para que corte hacia adentro y saque los zurdazos esos que no tiene acostumbrados. Y para arriba, a Sinclair lo quiero ver con otro delantero, lo quiero ver con Rentería. ¿Por qué Rentería? Porque Rentería, desde que ha tenido la oportunidad de estar nuevamente en la cancha, está haciendo la diferencia en este equipo del Sporting, por lo menos de mediocampo hacia arriba. Pretendo ver un equipo del Sporting sólido en defensa, ágil en el medio, quitando balón. Este jugador va a ser fundamental, Richard Rodríguez, y en determinado momento también puede convertirse esto hasta en un 4-3-3, acompañando estos tres arriba. Tiene con qué hacerlo el técnico Dorian López. Ahora hay que ver por qué en la cancha Álvaro va a jugar contra este equipo del Atlético Chiriquí que simplemente anda atravesando un buen momento. Cuéntame tú, según Álvaro Martínez, cómo pudiera ingresar el equipo del Atlético Chiriquí o cómo pudiera contrarrestar a mi alineación del Sporting. Bueno, si yo sería jugando al DT, sería en este caso Toque y Muévete, Noel Gutiérrez, en el arco con Cubilla, que es un arquero que lo ha hecho muy bien. Ojonino, que mi once es primero para ver cómo viene Sporting, porque voy a jugar de visitante y porque por lo menos me quiero ver con la media inglesa. Gana en casa y posa acá un empate de visita, por lo menos. Los tres puntos serían fantásticos, seis en total. Con Casasola, que ha sido de los mejores laterales de derecho del país, el chiricano. Con continuidad, haciéndolo muy bien, me voy con altura y fuerza entre los zagueros. Con Ortega, que viene del fútbol español, un jugador que pasa el metro ochenta y cinco. Y Quirós, que es uno de los héroes de ese ascenso, jugador fuerte, que puede ocupar esa línea de zaguero. Porfirio Ávila, lo tiro más por izquierda, también me gusta por la altura para los relevos. Si Sporting quiere hacer daño por los costados, con Porfirio, sería como un tercer central. Y le daría más salida y menos responsabilidad de marca a Casasola, para que se asoce con Aparicio, que lo voy a tirar para un costado. Conoce bien jugar en el arte y oficio. Ha enfrentado muchas veces a jugadores del Sporting. Rivera, que es un central, pero que sabemos que lo ha hecho mucho mejor de volante cinco. Desde que está en Chiriquí, con Zampovar, con Noel Gutiérrez, Javier Rivera, el chiricano extraorino. Queda en el medio sector junto a Tejada. Pongo a dos volantes de marca, pero que también tienen buena salida. Sobre todo Tejada, que tiene un buen juego corto y a los costados. Me voy con Gómez, también en la creación. En la creación mía es Aparicio y Gómez, pensante, que se asocia. Gómez es un poco más libre. Yo diría que es un jugador bohemio, es el enganche, el 10. Acá lo ubico en la dimensión estática por izquierda, pero es el bohemio del equipo. Al igual que Aparicio, que es un buen complemento. Y arriba una dupla, que es la del pistolero Garcés. Un pistolero y un loco. Arriba, un pistolero y un loco. Este de media punta, este más de nueve. Pivoteando, ganando el huevo aéreo. Y en la segunda parte, tú podrías ingresar, dependiendo de cómo anda Aparicio, Gómez o Ávila, a Saavedra, a Samudio. Que lo están haciendo muy bien. Pero yo, Noel, espero a Sporting con este sistema que parecerá un poco defensivo. Pero en estos cuatro jugadores tengo mucho equilibrio y poca libertad. Le voy a dar a Sporting en tres cuartos de cancha. Bueno, vamos a ver ese partido. Recuerden que lo tendremos el día domingo. El día sábado, perdón. Sábado. De las 3.30 por la pantalla de COS FC. Este fue el segmento jugando al DT.